¡Qué bueno que están con nosotros en la primera entrega de Catorce TV te informa! Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta nueva propuesta informativa de 7 a 8 de la noche. Hay que destacar o aclarar que hasta el viernes estuvimos en Market, Economía y Negocios, pero el canal ha evolucionado y ahora también lo hace Market, Economía y Negocios y se convierte en Catorce TV te informa para ser más amplio, más integral, más holístico. Así que vamos de inmediato con las informaciones. Miren, hace alrededor de cuatro o cinco meses el presidente de la República conformó el grupo de trabajo para la reforma de la Policía Nacional y le había dado unos seis meses, pero antes de los seis meses el equipo que ha trabajado arduamente ya le tiene un informe al presidente de la República y vamos a ver una historia que nos preparó en ese sentido nuestra compañera Rosalba Escalante. Al presentar el informe preliminar de los primeros 100 días de trabajo, el coordinador de la mesa, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que se creó una comisión de juristas independientes que dará seguimiento a los procesos disciplinarios, que se le sigue a los miembros de la Policía Nacional por la Comisión de Faltas Graves en el ejercicio de sus funciones, y recomendó a la institución reconsiderar el uso correcto de la fuerza como un recurso excepcional. Además anunció la contratación de tres expertos dominicanos en materia de seguridad, quienes se estarán colaborando en el proceso de reforma. Esas comisiones deberán de acompañar y dar seguimiento a los casos que se encuentran injustos ante las instancias disciplinarias y sancionadoras internas de la Policía, para conocerlos al amparo de la Constitución y las leyes, observando especialmente las garantías del debido proceso. Señoras y señores, lo he reiterado en muchas ocasiones, la seguridad ciudadana es un elemento clave y nuclear de cualquier democracia y de ella depende el éxito del vivir en libertad y con calidad de vida. De inmediato el presidente Luis Abinader reconoció que recibió una policía en crisis y aseguró que se necesita al menos 240 destacamentos más para eficientizar los trabajos de seguridad ciudadana. Como parte de los trabajos, el mandatario informó que se revisan al menos 345 procedimientos internos de la uniformada que incluyen 21 reglamentos de la Ley Orgánica de la Policía. Es la situación de la policía de las últimas décadas, exactamente, con los problemas de falta de herramientas de trabajo. Todavía, aunque le hemos mejorado hasta un 40%, entre un 15 y un 40% de salario y seguiremos mejorando, pero todo lo que usted describe son las décadas de falta de trabajo. La comisión además solicitó que se ponderen los sistemas de políticas salariales vigentes para corregir las distorsiones que producen los denominados especialismos. El presidente Luis Abinader destacó que los trabajos se realizan con el apoyo de organismos internacionales como la ONU, que envió un equipo de expertos en seguridad ciudadana el pasado mes de mayo. Bien, gracias a nuestra compañera Osalba Escalante. Hay que destacar que la seguridad ciudadana, en todas las encuestas que se hace, ocupa los primeros lugares en los temas que preocupan a la población. Y es que el tema de la inseguridad es transversal en un país, en todos los sectores, la economía, la política, en todos los sentidos. Entonces, para que haya fortalecimiento institucional y para que haya estabilidad social, es necesario que haya seguridad ciudadana. Pero, si no hay una policía de calidad, si hay una policía que raye lo corrupto, imposible que podamos tener una seguridad ciudadana segura. Porque incluso, porque incluso, según declaraciones de la exfiscal Jenny Berenice Reynoso, que ahora es fiscal asunta, de cada ocho desmantelamientos que hay de bandas corruptas, en el 90% hay policías involucrados. Evidentemente que así no puede haber seguridad ciudadana. El perremeísta Guido Gómez Mazara calificó de descarado a los PLDistas que indican que la lucha contra la corrupción y todos los exfuncionarios del PLD que están sometidos a la justicia lo hacen por asuntos políticos. Vamos a ver una historia de Víctor Erasme. Guido Gómez Mazara respondió a la dirigencia peledeísta que, contrario a lo que ocurría en la gestión de Jean Alain Rodríguez, como cabeza del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República está dirigida en la actualidad por una persona con una hoja de vida intachable, que no se prestaría a inventar expedientes e incapaz de perseguir a alguna persona por cuestiones políticas. Bueno, pero se robaron el país. Qué maldita persecución que hay. La jefa del Ministerio Público no es una activista política, se llama Miriam Germán Brito. Donde había un burdel era la gestión de Jean Alain, que no respetaba los parámetros de independencia. Busquen la hoja de vida de Miriam Germán Brito y busquen la de Jean Alain. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno se refirió al tema previo a un encuentro realizado en el municipio de Santo Domingo Este con las bases de esta organización a los fines de gestionar puestos para los perremeístas en la administración pública. Para garantizar la inserción de los compañeros en el aparato del Estado, que eso es importante, por tomar conciencia a nivel nacional de que hay que defender la gestión gubernamental y que sobre todo las cosas no estamos en la postura de reproducir los viejos vicios de la confrontación histórica del viejo partido. Gómez Mazara precisó que este tipo de reuniones se realizarán en otras demarcaciones y aseguró que no tienen nada que ver con aspiraciones políticas personales. Gracias a Víctor Lejama. Lo cierto es que yo no sé si son acciones políticas o no, si hay independencia o no, pero la República Dominicana necesita que la corrupción y la impunidad finalice. Y yo creo que la población, independientemente de los errores que haya cometido este gobierno, se siente conforme porque hay personas o exfuncionarios que se presumen manejaron de manera extraña el erario público y necesita que aclaren las cosas. En el PLD hay un lío porque aparentemente no quieren nada con Héctor Olivo, que ha sido históricamente el secretario de prensa del PLD. Supuestamente, Charlie Mariotti, el nuevo secretario general del PLD, le está haciendo la vida imposible. Y por esa razón, Héctor Olivo puso la carta de renuncia y dijo que no vuelve hasta tanto. Hable con el expresidente y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, para que se aclaren las cosas. Sin embargo, Elpidio Báez ha descartado que haya una especie de persecución en contra de exdirigentes importantes de la otrora, que son, digamos ya, leyendas del PLD. Y dice que es sencillamente una nueva gerencia y cambios en la política de comunicación. Vamos a ver una historia que tiene Jennifer Peña. En el vientre de la ballena peledeísta, se comenta de la existencia de un plan para llevar a Roberto Rodríguez de Marchena, vocero del pasado gobierno de Danilo Medina, a la Secretaría de la Comunicación del PLD, en sustitución de Héctor Olivo. El diputado Elpidio Báez aclara que Charles Mariotti, nuevo secretario general, quiere imponer su estilo de trabajo en la Secretaría General del PLD. Y lo que me parece es que se está imponiendo una nueva dinámica gerencial en el partido. No le veo mayores dificultades y los desacuerdos, en todas las familias hay desacuerdos. Y entonces llega un nuevo líder al PLD y tiene una gerencia y una dinámica, y eso hay que entender. Elpidio Báez dijo que la comunicación política no es solo enviar notas de prensa a los medios. Hay que alinear la visión que tiene Charlie, que es un comunicador y que viene del sector de las comunicaciones, porque él toda la vida lo que ha hecho es comunicación. Tiene programa de radio, tiene programa de televisión. Es un comunicador natural. Elpidio Báez criticó a los militantes y dirigentes PLDistas que han abandonado el PLD para irse a la fuerza del pueblo, donde han sido juramentados por el expresidente Leónel Fernández. Bien, miren, señores, no cabe duda de que la comunicación política es totalmente diferente a lo que se hacía 20 años atrás. Y que es posible que incluso Héctor Olivo sea análogo. Pero es el secretario de comunicaciones histórico del PLD. Los éxitos que ha tenido el PLD lo ha logrado con Héctor Olivo. Se quiere hacer una modificación, se quiere mejorar, tomando en cuenta que ahora está la tecnología, el internet, el Facebook, Twitter, etc. Pero tiene que ser en coordinación con Héctor Olivo. No se puede maltratar a un político como Héctor Olivo, que lo ha dado todo por el PLD. Yo creo que debe haber un poquito más de consideración. Legisladores propusieron que se utilice a la República Dominicana como sede para resolver el problema de Haití. Para que aquí se hagan las discusiones utilizando organismos internacionales y regionales para ver cómo puede volver la paz y la estabilidad institucional en Haití. Y que a mí me parece que es imposible. No obstante, vamos a ver una historia de Jonan González. Gracias. Buenas tardes. Al considerar que la comunidad internacional no ha sido consecuente con la crisis haitiana, legisladores locales proponen que la República Dominicana tenga la iniciativa de servir como mediadora en un diálogo de las autoridades haitianas que ponga fin a la crisis económica y social que aqueja a esa nación. Nosotros facilitarles para que se dé el diálogo de ellos porque en verdad que es una situación grave la que está viviendo este país y nosotros de alguna manera somos los que como vecinos tenemos que facilitar lo que pueda traer la armonía, la paz y restablecer el orden y la democracia en ese país. A decir de los congresistas, en su condición de miembro de la comunidad internacional, el país puede promover el diálogo como vía de resolución de conflictos, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores con otras naciones. Es que si estamos hablando de organismos internacionales y nosotros somos signatarios de esos acuerdos, obviamente que si se hace necesario el que podamos colaborar de esa forma, obviamente hay que hacerlo. Estamos hablando de un diálogo, siempre para el diálogo nosotros vamos a estar abiertos. Nosotros tenemos que ser los primeros a estar dispuestos de compartir fronteras con Haití para buscar la paz para los ciudadanos haitianos. Este fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano manifestó su preocupación por la crisis desatada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y expresó su simpatía con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a la crisis política y la espiral de violencia por la que atraviesan los haitianos. A juicio del canciller dominicano Roberto Álvarez, el pacto que se debe llevar a cabo en Haití debe ser amplio e inclusivo que permita que los diferentes actores lleguen a un pacto por la gobernabilidad para restaurar la democracia y la institucionalidad. Con esta información retorno al estudio. Gracias Jonathan. Fíjense señores, Haití es un verdadero problema. Por el mismo tiempo tenemos una vinculación ineludible con Haití. ¿Por qué? Porque es nuestro segundo socio comercial. Los últimos estudios indican que tenemos un intercambio comercial anual de 1.200 millones de dólares anuales, 100 millones de dólares mensuales. Pero además, ¿quién trabaja en la construcción? ¿Quién trabaja en la agricultura? Tenemos un vínculo ineludible con Haití. Además, compartimos una misma isla. Entonces, tenemos otro problema. Y es que Haití inteligentemente ha utilizado su diplomacia para hacerse la víctima ante la República Dominicana. Entonces, nosotros somos un país turístico. ¿Qué sucede? Que en los países como el nuestro, pequeños, o los países de mi edad no desarrollo, los temas económicos de inseguridad, de falta de empleo, de inflación, son los temas que preocupan. Pero en países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Francia, esos temas no son preocupación. Porque los problemas fundamentales, los problemas primarios, están resueltos. Entonces, esa gente se preocupa por temas de seguridad, de derechos humanos, por asuntos de derechos de tercera generación, el racismo, etcétera, etcétera. Si nosotros aparecemos como un país en el marco internacional que maltrata a Haití, que le viola los derechos a Haití, que nos conciben como un país racista, etcétera, etcétera, nosotros podemos tener problemas con el turismo. Porque esa gente podría dejar de venir aquí porque entiende que somos un país racista y que está maltratando a una ciudad vecina y pobre. Por eso tenemos que tener una política diplomática agresiva en los organismos internacionales para que entiendan dos cosas. Que nosotros no nos podemos encargar de los problemas de Haití, pero que tampoco, pero que tampoco estamos en condiciones de asumir el problema haitiano de por sí, porque entonces nos vamos a empobrecer más. Y que tenemos que hacerle entender a los organismos internacionales y a las principales potencias que obligatoriamente tienen que ayudar a Haití para que mejore desde el punto de vista económico, político e institucional. Haití está en un proceso de involución y necesita la intervención de organismos internacionales para ver cómo eso con el tiempo puede mejorar. Vamos ahora con el resumen de noticias internacionales. Pocos minutos antes de ser acribillado por los mercenarios colombianos que penetraron a su residencia, el presidente haitiano Shofenil Moïse hizo una llamada al comisionado de la Policía Nacional haitiana para que acudiera a rescatarlo. Están tiroteando mi casa. Habría dicho el mandatario al oficial que contestó la llamada del mandatario a la 1.34 de la mañana. Mi vida está en peligro, vengan a salvarme. Clamaba a Moïse, relata la historia del diario Miami Herald, medio que contactó al oficial que escuchó las palabras de auxilio de su presidente, pero que rechazó que fuera identificado. El asalto mortal siguió a 10 minutos de súplicas frenéticas. Sin rastro de sus fuerzas de seguridad, Moïse, de 53 años, haría otra llamada. Esta vez a un oficial entrenado tácticamente de la Policía Nacional de Haití. ¿Dónde estás? Dijo Moïse, llamando al oficial por su nombre después de que respondió señor presidente. Dice, necesito tu ayuda. Ahora, Moïse, dijo, mi vida está en peligro. Ven rápido, ven a salvarme la vida. Antes de que terminara la llamada telefónica, hubo un silencio. Luego, el sonido de un rifle de asalto. Según el Miami Herald, los organismos investigativos han hablado con al menos tres personas que recibieron llamadas desde el interior de la casa del presidente la madrugada del miércoles 7 de julio, cuando fue asesinado. Continuando en Haití, en medio de las expectativas que ha generado el pronto regreso de la primera dama, Martín Moïse, el primer ministro interino, Claude Joseph, quien dirige el país desde el asesinato del presidente Chauvenel, dimitirá y le cederá el poder a Ariel Henry, confirmó este lunes el ministro de Asuntos Electorales, Mathias Pierre. Henry fue nombrado primer ministro días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo y el pasado sábado recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas y de un grupo de potencias extranjeras. Cambiando de temas, la Organización Mundial de la Salud que en un reporte sobre la situación de la pandemia centra su atención en la inequidad del programa de vacunación que reporta una brutal brecha del proceso entre países ricos y pobres y que sigue aumentando, poniendo en peligro el objetivo de conseguir la inmunidad global. Hasta este domingo, dos mil nueve millones de personas en el mundo habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, agrega a la OMS que el número de personas contagiadas por el coronavirus supera los 191 millones y los muertos sobrepasan los 4.2 millones a nivel global. Y luego de las multitudinarias marchas contra el plan de vacunación y las restricciones en Francia como consecuencia del COVID-19, el presidente Emmanuel Macron respondió a aquellos franceses que se oponen a las medidas y a los planes de inoculación diciéndoles que ahora serían ellos quienes se quedarían en sus hogares sin poder circular. Las protestas se dieron luego de los anuncios hechos por el jefe de Estado francés el 12 de julio en el cual enumeró las nuevas restricciones producto de la pandemia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atachado de completamente inaceptable el espionaje de periodistas con el software israelí Pegasus que se ha develado una investigación del diario de Washington Post desde República Checa donde ha oficializado el visto bueno de Bruselas el plan de recuperación nacional checo. Finalmente el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov ha reiterado este lunes el rechazo de Moscú a los intentos de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y ha mostrado su solidaridad con el país. Bien, de vuelta en Marquette en 14TV Informa todavía estoy en proceso de acostumbrarme y está con nosotros la nueva estrella del deporte en el 14 Aimee Rivas con el resumen de informaciones deportivas. Dígalo duro así mismo es el mundo así mismo vamos a comenzar inmediatamente con un resumen importante pero vamos a hablar de la suspensión que eso es lo que le traigo la suspensión del dominicano Luis Rojas con el conjunto de los Mets como todos saben esta semana tuvo un altercado con un manager y también vamos a hablar del caso de Willy Adame que ganó por primera vez un jugador de la semana así que el mundo eso es lo que tenemos dentro de la pausa Ven, vamos a la pausa y y y y